¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Entonces, yo quería hacer la gente con este día y yo ya Y a mí me ayudó a la gente, y a mi hija, a mi hija. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ley. República del Paraguay, Instituto de Educación Superior Atenero de Lengo y Cultura Guaraní, reconocido por ley dos mil quinientos setenta y cuatro, con autonomía y rango universitario, el premio iberoamericano, el premio iberoamericano en honor a la excelencia educativa dos mil cuatro, certificado, otorgado a, por culminar satisfactoriamente el curso básico de lengua guaraní, guaraní, niñe, etembo, eserí, cuá, y cuí, correspondiente al plan del primer año de la licenciatura en lengua guaraní y mil horas de carga horaria. Gracias. 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 Comenzamos con años de noita a Nilda Suárez Ramos. ¡Viva, Nilda! ¡Nilda! 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 ¡Nilda Valiente Rojas! ¡Nilda Valiente Rojas! ¡Nilda Valiente Brites! ¡Nilda Valiente Brites! ¡Nilda Suárez Ramos! ¡Nilda Valiente Brites! Cristian Riveros Carvalho Rosalba Morilla Zavala Ariel Morilla Zavala Cynthia Mabel Morilla Valiente Lilian Morilla Solano Celino Mendoza Alfonso Ida Liana Irala Barreto Liz Paola González Benítez Ceferiana Gómez Reyes Ali Vanessa Garcete Alfonso Romilda Pleitas Valiente Liz Eliana Fernández Sanabria Nilda Zulema Corrobalán Pleitas Jorge Céspedes Valiente Solma Claudia Sepre Mora Ronald Centurión Auto Tomila Benítez Arce Tomila Benítez Arce Sandra Benítez Arce Lisa Racieli 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 Benítez Arce Álex Vidal Benítez Arce Lilian Diana Aquino Corbalán El director general del Instituto de Educación Superior de Atención de Lema y Cultura Guaraní El director general del Instituto de Educación Superior de Atención de Lema y Cultura Guaraní El director general del Instituto de Educación Superior de Atención de Lema y Cultura Guaraní El director general del Instituto de Educación Superior de Atención de Lema y Cultura Guaraní Hoy está Aguazúpe, a mí me tiene Maitegui Jorivea, líder de Caray Luis, hoy en este caso, Atri Aguazúpe, Odejara Timoteo, a Leónia Garecó, adelante con mujeres del Ministerio de Educación y Ciencias Generales, a Pé Télico Ayala, Federico González de Cobar, que nos envió en Badapó, a ver cuña Caray Bodejara, ya por curir, termine arriba de González a E, a la pandemia, con este caso, en la calle de Odejara, a ver cuña Caray Bojada, que nos envió en Badapó, que nos envió en Badapó a Friday, Cali Cecilia, cuña Caray Bojada, empezamos a anciarner los libros de barra, nosotros habíamos que era el curso básico, que nos envió en Badapó, y en Badapó, que nosotros habíamos que era el curso básico, Sí, 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 sí. y yo puedo verteja taponá, pero voy a tomar cuantía pendejo. Yo hice tres y más, el coñe ya pongo a Sajebe, a ver, para ver el nivel, pendejo con Jabe, pendejo, a Andú, Uñacaraí, oñe, 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 dije, y, dá, dá, le pude acá, dá, lo vuelo pude acá, y, olem, 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 a Andú, a Andú, y y, olem, de Jesús, pendejo, a Andú, a Inú, olem, 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 a, Le, olem, 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 a, le, olem, olem, a Le, olem, 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 a Le, olem, la terra, a Le, olem, 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 a Notú, olem, olem, a Etaguá, a Le, olem, la, la, olem, 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 a Herezt, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.